Prácticas de enseñanza de la LCA en la provincia de Entre Ríos La Cátedra Prácticas de la Enseñanza de la Lengua de Señas Argentina 3 es la última cátedra que corresponde al ciclo de prácticas que se dicta en el tercer año de la carrera Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos A través de un convenio con el Consejo General de Educación se articuló con la Dirección de Educación Especial el Portal Aprender y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica A partir de ello se realizaron cursos de Lengua de Señas Argentina en distintos niveles en escuelas de Educación Integral de Sordas y Sordos y escuelas que tienen servicios de Educación de Niñas Sordas y Niños Sordos Además, se llevaron adelante cursos de Lengua de Señas Argentina con familias de niñas y niños que asisten a dichas escuelas así como conversatorios entre referentes lingüísticos y la producción de materiales audiovisuales accesibles sobre diferentes temáticas y la producción de materiales audiovisuales accesibles sobre diferentes temáticas en la provincia de Entre Ríos En el siguiente enlace mostramos la conformación de las prácticas en la provincia de Entre Ríos Producción realizada por el equipo docente de la Cátedra Prácticas de Enseñanza de la LCA3 TULSA UNER en conjunto con el Portal Aprender CGE Diciembre 2020 Diciembre 2020 Diciembre 2020 Diciembre 2020 Diciembre 2020